Hola, yo soy Sandra Burgos, esto es 30k Coaching y hoy te voy a hablar de qué hacer cuando tu familia o tus amigos no apoyan una decisión que has tomado para ti, para tu vida. Normalmente, si se tratara de personas que ni te van ni te vienen, te diría, si esa persona no te apoya, mándala a paseo, a tomar viento. No necesitas en tu vida personas que no te apoyan. Pero, en este caso, estamos hablando de personas que te importan, personas a las que tú le importas. Y esto es importante porque sabes que esa falta de apoyo no se debe ni a envidia ni a ganas de que fracases. Te quieren y aún así no apoyan tu decisión, tu sueño, tu proyecto. Generalmente, si una persona que te quiere no apoya tu decisión para tu vida, suele deberse a una de estas dos razones. Uno, cree que cometes un error y entonces quiere evitarte ese sufrimiento o esa pérdida de tiempo. O dos, tiene miedo a que esa decisión suponga demasiados cambios en tu persona. Porque, bueno, te quiere a ti tal y como eres hoy, lo último que querría es que te convirtieras en otra persona. De acuerdo, ambas razones son comprensibles. No tienes por qué aceptarlas, pero sí tiene sentido que puedan surgir. Somos seres emocionales y nuestras reacciones no siempre son todo lo inteligentes ni racionales que deberían. La buena parte de todo esto es que sabes que te quieren, de modo que todavía hay esperanza. Lo que no debes hacer en estos casos es discutir. Es probable que no entiendan del todo lo que quieres hacer, de modo que no tiene ningún sentido que te enfades, que les recrimines, su falta de apoyo, que les reproches... Ellos te devolverán enfado, argumentos en contra y más reproches. Discutir no va a cambiar la situación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues te dejo un ejemplo de respuesta. Tienes razón. Es una decisión arriesgada. De todos modos, quiero probar a hacerlo ahora porque todavía soy joven y no tengo responsabilidades ni cargas familiares. Tal vez no funcione, pero no me gustaría arrepentirme en un futuro de no haberlo intentado. Te desgloso la estrategia en cuatro pasos. Uno, dale la razón. Evidentemente no crees que tenga razón en su postura, pero seguro que hay algo en lo que estás de acuerdo de su razonamiento. Encuentra ese punto y menciónalo. Esto hará que relaje su posición defensiva. Dos, habla de probar o intentar. En lugar de hablar en términos de quiero hacerlo, habla en términos de quiero intentarlo. Tal vez tú estés 100% seguro de que va a salir bien y eso es fantástico. Pero estás hablando con una persona llena de miedos que va a encontrar algo de consuelo en la idea de que tal vez esa decisión no sea un cambio para siempre. Cuando luego le demuestres que podías hacerlo, adiós miedos. Pero mientras, intenta amortiguar un poquito el golpe por esa persona a la que quieres. Tres, ¿por qué ahora? Dale una razón de por qué ahora es el momento de intentarlo. Esa persona necesita que haya algo de lógica en todo esto y no solo motivaciones emocionales. Dile claramente que ahora es un buen momento y explícale muy brevemente por qué. Y cuatro, menciona el arrepentimiento. Esta es la guinda emocional del pastel. Todo el mundo se puede sentir identificado con el arrepentimiento y con lo triste que es eso. Dile que no querrías arrepentirte en un futuro de no haberlo intentado. Casi seguro que esa persona ya se arrepiente de algo que no ha intentado en el pasado, de modo que empatizará con eso y querrá evitarte ese arrepentimiento futuro. Para recapitular, dale la razón en algo, habla de intentar y no de hacer, explícale por qué ahora es el momento y dile que no querrías arrepentirte en un futuro de no haberlo intentado. ¿Pruebas con esto y aún así no funciona? Pues lamentablemente, si ni con estas funciona, puede que esa persona esté siendo egoísta. Puede que no quiera tu bienestar tanto como creías, puede que no crea absolutamente nada en ti o simplemente puede que su mente esté demasiado cerrada. En esos casos, mi consejo es que sigas adelante incluso a pesar de esa falta de apoyo. Está claro que no te van a apoyar, pero aunque duela, no siempre vas a conseguir el apoyo de la gente a la que quieres y no siempre vas a poder hacer algo al respecto. Lucha por tu sueño y demuéstrales que sí puedes. Si de verdad te quieren, acabarán aceptando la decisión e incluso se sentirán felices por ti. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame. ¿En qué situación te has encontrado tú con falta de apoyo de tu familia o de tus amistades? No es algo poco frecuente, de modo que probablemente tengas ya algún ejemplo en tu historia que puedas compartir. Me encantaría que lo hicieras. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a mi boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Recuerda que tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¿Te has enterado? El curso Experto en Influencia de 30k Coaching ha abierto su matrícula y tú puedes conseguir tu plaza online. ¡Vamos, que empezamos ya! ¡Gracias!